No puedo cantar como tú, pero solo quiero mostrar mi apreciación. Pero si tú abres la llave del grifo y no sale agua, y si eso se repite al día siguiente, y si esa condición dura una semana, y si esa condición durara un mes, pues es una condición inmanejable. O sea, es impensable, como lo dije hace un momento, ver a la ciudad de Hermosillo sin agua potable. Eso puede pasar. O sea, eso es totalmente real, real. Estaba a punto de pasar. Entonces, las acciones que se han hecho es para evitar esa condición de emergencia. Entonces, yo le pregunto a tantas personas que están en contra del proyecto, ¿qué opinarían de que no tuviera agua suficiente la ciudad de Hermosillo? Que sus propios hermanos honorenses no tuvieran agua ni siquiera para beber. O sea, no me estoy poniendo en una condición extrema, es una condición real.